Otra vez me dio por pensarte Me pregunto si vuelvo a verte Me dieron ganas de llamarte Rogándole a Dios que contestes Y la verdad después de ti todo está normal Mentí diciendo que estoy bien, que no está tan mal El que tú ya no estés aquí Me mato viendo tu perfil Como el pasado eres inalcanzable No he visto que de ti hablen El corazón y la conciencia, ya no tengo paciencia Dime si esto es real o solo es una penitencia Yo me ahogaba en mis lágrimas, no sé nadar Se me gustaba la vista, mis manos no querían nada Mi madre decía que entregarme era perjudicial Yo te doy todo y tú me dejaste aquí sin nada En tu escuela te enseñé como la cama se vuela Tú eras madera y yo candela Pero con el tiempo se jodió la regla Ojalá que a ti no te duela mentiras, no Ojalá que sientas lo mismo que estoy sintiendo yo La nota se me cayó Yeah ¿Qué siento yo y yo?